Juan Manuel Deanda, ¿qué tienes por ahí? Sí, Oscar Mario, buenos días. Que es inminente la aprobación hoy en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Reforma Constitucional para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad hasta 2029. Sin embargo, dicen que esta iniciativa se podría atorar en el Senado, toda vez que la fracción del PRI anunció su voto en contra. Por lo pronto, en la Cámara Alta ya inició el cabildeo para lograr los votos necesarios que le den el visto bueno. Por cierto, ayer de último minuto se incluyó una reserva al dictamen para que las Fuerzas Armadas sigan en tareas de seguridad pública, no hasta 2028 como originalmente se había propuesto, sino hasta 2029. Pero un tema que no dejó de llamar la atención fue la propuesta de que se rindan informes periódicos sobre los avances en el fortalecimiento de las corporaciones policíacas a nivel local. El problema es que este mecanismo de evaluación ya se había propuesto desde la creación de la Guardia Nacional y realmente no se ha llevado a la práctica, ni tampoco ha funcionado para preparar a los cuerpos policíacos estatales. En este sentido, Sergio Sarmiento escribe en Reforma que la iniciativa de la diputada priista Yolanda de la Torre es quizás sensata, pero la verdad es que el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo para preparar a una Guardia Nacional civil capaz y honesta. México, dice Sergio Sarmiento, puede y debe tener una Policía Federal Civil de calidad.